Chema Hermoso, soy profesor de historia y vamos a hablar del faro de San Jerónimo. Este faro, el proyecto de José Enrique Rosende, que es un arquitecto militar, ingeniero de obras y caminos, se proyecta en 1894 y finalmente se inaugura en 1897. Este se construye a posteriori como luz fija, como baliza. Según las crónicas del siglo XIX, existían tres faros más. Existía el de Bonanza, existía otro en lo que es la punta del Espíritu Santo desaparecido y otro en frente de Doñana que estaba en la punta de Malandar. Pero eran balizas, no podemos entender como faros, sino eran de luces fías que ayudaban a atracar a los faros. Hoy en día lo que vemos del faro, falta la otra construcción que era la casa del farero, porque todos los faros tenían una casa, una instalación para el farero, la cual hoy ha desaparecido. Sin embargo, en el faro de Bonanza permanece. Aquí ha desaparecido, están ruines y desaparecido. Lo que queda es la torre, que es ladrillo y manpostería. Gracias. 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 Gracias.